¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él fue motor impulsor de nuestro festival y el inspirador del surgimiento de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que presidió su amigo Gabriel García Márquez y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. ¡Suscríbete al canal! 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 festival su película El Cristo Ciego. En el desierto un hombre cuenta haber tenido una aparición divina, pero la gente lo tilda de loco. Su tesón para ayudar a un amigo que sufre un accidente hará que cambie en su parecer. Este año tenemos un programa de actividades que incluye algunos talleres para participantes específicos con proyectos y actividades abiertas a todos los participantes del festival. Tenemos un taller de coproducción que se llama Cine Cruzando Fronteras. Es un taller realizado con la colaboración de Fundación Autor de Sky, que tiene 15 proyectos participantes para encontrar las mejores posibilidades de alianzas y coproducción entre todos. Tenemos un taller de cortometrajes. Es un evento nuevo que abarca dos días y abarca todas las fases de realización del cortometraje. Luego está el Premio Coral de Postproducción. Este año es un año muy particular porque se sigue incorporando países que nunca habían participado. Tenemos este año dos películas de Panamá, que es la primera vez que participa como país con películas finalistas. Un lacometraje de ficción y un lacometraje documental. También tenemos películas en coproducción entre El Salvador y México, películas de Chile. Entonces creo que es una buena representación de siete películas finalistas. Tenemos un programa de clases magistrales y conferencias que incluye un panel de escritura narrativa en colaboración con el Instituto Sundance, que puede ser de mucho interés. Incluye conferencias sobre la música en el cine y un concierto el día 15 a las 7 de la noche en el Oratorio San Felipe Neri, que está dedicado a Julio García Espirosa. También tenemos un programa en colaboración con la Academia de Cine de los Estados Unidos, que incluye clases y conferencias sobre la composición de temas musicales o canciones temas para el cine. Tenemos un panel de cine clásico restaurado, vinculado con la programación de la restauración de clásicos cubanos que está en este año pasando en el festival, en películas que incluyen Memorias de su Desarrollo, una pelea cubana contra los demonios, los sobrevivientes. Entonces es un complemento teórico a ese esfuerzo de restauración. Este sábado 10 habrá un coloquio dedicado al cineasta Julio García Espinosa y la presentación del libro Vivir bajo la lluvia, de Dolores Calviño. Yo creo que siempre habrá algo que el ser humano necesite narrar y cuando es a través de imágenes, creo que el mejor lugar para hacerlo es el cine. Días de intensa actividad en La Habana, ir y venir de la gente buscando las historias que más nos conmueven. El festival de cine convoca, cineastas y pueblos se reúnen en las salas oscuras. Allí nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!